¿Sabes qué es el lupus? El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica que ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo ataca a tus propios tejidos y órganos. El cuerpo literalmente empieza a atacarse a sí mismo y puede causar un grave daño. El lupus afecta a más de 5 millones de personas alrededor del mundo de acuerdo a la Fundación del Lupus de América y cualquiera puede padecerla, aunque es más común entre mujeres e incluso más común entre mujeres afroamericanas e hispanas. A la fecha, las causas del lupus son desconocidas, lo que hace imposible prevenirlo y aún más difícil diagnosticarlo y tratarlo. Algunos de sus síntomas incluyen dolor muscular, hinchazón en las articulaciones, fiebre, pérdida de cabello, sensibilidad al sol, hinchazón alrededor de los ojos, úlceras bucales, glándulas, hinchadas y fatiga, solo por nombrar algunas. Existen cinco tipos principales del lupus. Eritematoso sistémico es el más común. El lupus discoide es menos común y provoca un salpullido rojo que no se quita. El lupus cutáneo subagudo causa llagas después de salir al sol. El lupus inducido por fármacos es causado por ciertos medicamentos y normalmente se cura cuando dejas de consumir ese medicamento. Y el lupus neonatal, que es raro, afecta a los recién nacidos. Aunque el lupus no es un desorden genético, es común que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad tengan un historial familiar de lupus o alguna otra enfermedad autoinmune. El 1% de la población mexicana padece lupus. Y de estos, por cada hombre existen nueve mujeres entre 17 y 35 años que la padecen. Les quiero presentar al doctor Kiber González, que él es reumatólogo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Kiber, por acompañarnos. Y bueno, esta es una enfermedad que la verdad, explícanos qué es el lupus a grandes rasgos para poder entenderla. Ok, bueno, la verdad es que sí es un tanto desconocido el nombre y el trasfondo. Y a veces lo escuchamos y solamente lo relacionamos con algo muy, muy grave. Lupus significa lobo, para empezar. Y esto es porque las ciertas manifestaciones de la piel se pueden manifestar en la cara y que pudieran asimilar la mordida de un lobo. Y de ahí viene el nombre desde mucho tiempo atrás. El lupus es una enfermedad crónica, o sea que es para siempre una vez que se te diagnostica. Y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa la autoinmunidad? La autoinmunidad a veces la tenemos como una palabra muy rara, pero es porque siempre estamos acostumbrados que algo ajeno en nuestro cuerpo nos puede atacar. Una bacteria, un accidente, un virus, pero nunca podemos tomar en cuenta, nunca tomamos en cuenta que a lo mejor nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de las defensas, puede montar un ataque contra nosotros. Y es ahí donde el lupus es la manera en la cual afecta a nuestros órganos, a nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades autoinmunes, muchas tienen diferentes manifestaciones, y el lupus tiene sus características. Entonces, más o menos la autoinmunidad significa que tu propio cuerpo está montando una respuesta contra ti. Es como si te hubiera, viera a tus articulaciones o a tu riñón, como si fuera una bacteria, monta una respuesta y empieza a atacarlos, pero desafortunadamente se está equivocando y está atacando a nuestros propios órganos. A nuestros propios órganos, es correcto. Pues es difícil entender esta autoinmunidad en todas las enfermedades, ¿no? Y otra cosa también que te quería preguntar, doctor Kiber, es que, bueno, ¿por qué hay que ir con el reumatólogo? Ok, el lupus es una enfermedad que realmente se puede asemejar a lo que sea, es una enfermedad que imita cualquier otra enfermedad, y la verdad es que el lupus, principalmente es el área de especialistas, es el reumatólogo. Todo lo que tiene que ver con la autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes, es el especialista, es el reumatólogo. Y bueno, de hecho, los títulos han cambiado, los títulos que tenemos ahora ya no dice reumatólogo, dice reumatólogo e inmunólogo clínico. Entonces, vamos abordando que realmente somos más inmunólogos, que es por eso que somos los expertos aquí, nos capacitan mucho para ver la autoinmunidad. Sin embargo, hay enfermedades, vamos a decir, por un ejemplo, ahorita con la doctora aquí, propias de la piel, que son autoinmunes, y si es propia de la piel y no afecta a ningún otro órgano, la doctora es la mera indicada. Claro, y bueno, en este desconocimiento también existe lupus en Nuevo León, doctor Kiber? Bastante, existe bastante lupus en Nuevo León. Se estima aproximadamente que tenemos unos 3 mil a 4 mil casos actualmente, y que cada año incrementan aproximadamente 1 mil a 1 mil 500 casos en Nuevo León. Entonces, hay suficiente cantidad. Lo que decía el doctor es que es algo bien importante porque el lupus generalmente, el rango de edad donde afecta es entre los 15 y 35, 45 años. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor es una persona que todavía no adquiere sus herramientas psicológicas o psiquiátricas para poder lidiar con una enfermedad de esta índole. No estoy diciendo que la gente más adulta tenga más herramientas, pero generalmente cuando tenemos menos de 30 años, menos de 35 años, tenemos más dificultad para lidiar con una enfermedad crónica como esta. Y eso muchas veces, como decía bien el doctor, viene a complicar el tratamiento. Empiezan a fumar, empiezan a dejar de tomarse el medicamento, empiezan a tomar comportamientos propios de la edad, que son contraproducentes para la enfermedad definitivamente. ¿A manera de reto puede ser también? También. Uno lo ve francamente. Hay un lupus que aparece más frecuentemente, que aparece en los adultos mayores, arriba de 60 años, y lo toman de una manera distinta. Y es más fácil hablar con él sobre los problemas del lupus. Si el lupus con una persona muy joven, pues todavía trae el ímpetu de salir, hacer muchas cosas que lo puede hacer, pero con ciertas medidas. Y bueno, el lupus es una enfermedad que muchas veces no se ve, no tiene una imagen que parece enfermo, ¿cierto o no, doctor? En ciertas ocasiones muy iniciales pudiera pasar esa situación donde lo pudiéramos confundir como pura fatiga, a lo mejor la fatiga de la adolescente clásica, a lo mejor un poquito la retracción del adolescente, el comportamiento del paciente. Pero, ¿cuáles son estos como focos rojos que podemos identificar o síntomas que tenemos como que parar las antenas para poder ir a una consulta a hacer un diagnóstico oportuno? Las manifestaciones clínicas hay que, antes de pasar a enlistarlas, hay que comprender, o me tengo que dar a entender en el sentido de que, si tomamos en cuenta que el problema es el sistema de las defensas, y el sistema de las defensas produce algo que se llama inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos, ahí me gusta poner ese nombre correcto, que es la inmunoglobulina. En el lupus, el paciente, el sistema de las defensas, produce inmunoglobulinas contra las células de su propio cuerpo y contra los núcleos de su propio cuerpo. Esta es la premisa para el estudio que a veces escuchamos que se llama anticuerpos antinucleares. Se busca que tengamos estas inmunoglobulinas contra la célula o contra el núcleo, y esto es muy característico del lupus. El hecho de que el problema esté en el sistema de las defensas, en los anticuerpos o las inmunoglobulinas, y esas tengan permiso de estar en cualquier parte del cuerpo, porque nos tienen que defender de cualquier bicho en cualquier parte del cuerpo, hace que virtualmente cualquier enfermedad y aún más el lupus, pueda afectar cualquier parte del cuerpo. Cada enfermedad autoinmune a lo mejor va a tener diferentes manifestaciones en dicho órgano, pero pudiera afectar cualquier parte del cuerpo. Entonces, las manifestaciones, habiendo dicho esto, las manifestaciones más comunes del lupus son de la piel, son articulares, la piel la voy a dejar un poquito de lado, tenemos la especialista en eso, pero las articulaciones, causa artritis, hay que recordar que la palabra artritis es una palabra compuesta, el prefijo art significa articulación, y el sufijo itis denota inflamación, entonces meramente significa inflamación, y el lupus es una de las más de 100 causas de inflamación articular, causa artritis, artritis por lupus. Es una cosa muy importante. Un foco rojo sería que tuvieras artritis, que tengas las articulaciones rojas, calientes, incrementadas de tamaño, en ocasiones no están así, en ocasiones lo que se siente es como la artritis, que se siente particularmente el dolor por las mañanas, el paciente se levanta con dolor las articulaciones, con rigidez él siente que no puede mover muy bien las articulaciones al inicio de la mañana, y con el paso del día esta rigidez se va calmando, esta rigidez como regla en una artritis tiene que durar más de 30 minutos, entonces es muy característico al dolor articular que pudiera tener una persona de 60 años con un poco de sobrepeso en la rodilla, que a lo mejor él se levanta descansado de la rodilla, y con el paso del día, con el uso de la rodilla va a tener dolor. Entonces este último tipo de dolor se llama patrón mecánico del dolor articular, patrón mecánico, y el patrón de la artritis se llama patrón inflamatorio, te levantas en la mañana adolorido, hay alguna actividad física y se empieza a aflojar las manos o las articulaciones afectadas y el dolor puede ir calmándose, incluso al grado de quitarse en ocasiones. También puede haber lesiones, el lupus puede afectar el pulmón o las membranas que cubren el pulmón, lo que puede ocasionar que tengas dolor al meter el aire muy fuerte, puede afectar el riñón, la afectación del riñón y el sistema nervioso, bien decía el doctor, son las cosas muy puntuales que hacen, impactan en el pronóstico del paciente. Aquel paciente que tiene lupus y que no tiene afectado ni el riñón, ni el sistema neuropsiquiátrico, tiene mejor pronóstico que el que no se le afectó el riñón, que al que se le afectó el riñón y el sistema neuropsiquiátrico. Digo, no es como que es un pronóstico muy malo si se te afectó el riñón, pero sí definitivamente afecta, impacta en el pronóstico. Entonces, el riñón viene siendo clave aquí generalmente en las manifestaciones del riñón, es que tengamos orina espumosa, muy espumosa, muy oscura, que empecemos a incrementar retención de líquidos, son los clásicos síntomas que incluso ya son avanzados. Sin embargo, los más tempranos es dolor articular, las manifestaciones dermatológicas y básicamente eso, caída de cabello, fiebre, pérdida involuntaria de peso. Caída de cabello, fiebre, pérdida involuntaria de peso, también siempre hay que sospechar lupus. También hay una llamada de la señora Mayra Navarro, dice que si el lupus es un tipo de cáncer en la sangre, tenemos como que esa idea y esa confusión, ¿verdad doctor? Sí, claro, es una pregunta común, y bueno, la respuesta a tangentes y fuertes, no. No, ok. Muchas veces esta noción viene derivada por el tratamiento que utilizamos. Claro. Tienen que tomar en cuenta que el tratamiento que utilizamos es para adormilar a las defensas, nuestras defensas nos están atacando a nosotros y hay que adormilarlas en cierta manera, entonces ocupamos medicamentos no tan nobles, un poquito más fuertes de lo habitual, que pudieran utilizarse en dosis mucho más altas para tratar un cáncer. Generalmente estos medicamentos se utilizan en reumatología, de una manera muy, dosis muy pequeña, entonces eso hace que no tengamos los efectos colaterales, pero definitivamente no hay ni siquiera asociación entre un paciente con lupus y cáncer, no tienes más riesgo de tener cáncer por tener lupus, y el lupus no es un cáncer de la sangre, el cáncer de la sangre se llama leucemia. Ok. No más el de piel. Exactamente. Y bueno, ¿qué otros tratamientos hay, doctor Kiber? Hay básicamente una situación que debe estar básica en casi todos los pacientes que no tengan contraindicaciones, uno de ellos es la vitamina D3, a pesar de que ocupamos al sol para la producción de vitamina D3, pero en el paciente con lupus no debemos exponernos tanto del sol, ya nos expondrán por qué. La vitamina D3 se ha visto que si tenemos niveles bajos de vitamina D3, el paciente tiene más tendencia a tener un lupus activado, y tiene más tendencia a que se le afecte al riñón. Entonces, tener niveles adecuados de vitamina D3 es una situación que tenemos que abordar desde el inicio del diagnóstico, y tratar de reponerlo en caso de que estemos bajos en niveles de vitamina D3. Eso es algo vital y que el paciente tiene que tener. Otra parte del combo para lupus, si es que el paciente no tiene contraindicación, vendría siendo un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Se ha visto que este medicamento, aunque el paciente esté con el lobo dormido, con el lupus apagado, el medicamento tiene que seguir, ya que el paciente que tenga el medicamento de manera cotidiana, va a tener menos riesgo de afectación del riñón. Aparte, acuérdense que el riñón es algo importante que impacta en el pronóstico de vida y de calidad de vida en el paciente. Entonces, cuidar el riñón por una pastillita y por la vitamina D3 no es nada difícil, y son cosas que se tienen que abordar desde el inicio de la enfermedad. El plaquenil no solamente nos ayuda, la hidroxicloroquina no solamente nos ayuda para el riñón, nos ayuda para la piel, articulaciones, para el cabello, para el control de... para muchas manifestaciones del lupus. Entonces, es un medicamento que tiene que estar sí o sí. Para que la doctora pueda hablar sobre el... nos va a ayudar sobre el bloqueador solar, hay que comprender que los rayos ultravioleta inciden sobre la piel, caen sobre la piel y rompen las células y liberan el material nuclear de las células, el núcleo, el material genético, y se acuerdan que les había dicho que en el lupus hay anticuerpos o inmunoglobulinas dirigidas contra componentes de tu núcleo o componentes de tu célula. Entonces, imagínate que le pones carnada, la red ultravioleta rompe la célula, se avienta todos los componentes de la célula hacia la sangre y ahí está la inmunoglobulina buscando estos componentes y es como aventar la carnada al tiburón. Estás provocando que un lupus se prenda cuando estaba previamente dormido y es por eso que el bloqueador solar va a ser importante. Claro, y Dr. Kiber, ¿alguna conclusión en dónde te puedes encontrar? Puedes encontrar en el Centro Médico AVE, en mi página de Facebook es Dr. Kiber y en mi página de internet es reumatologomonterrey.mx Lo importante es que sepas que no estás sola, generalmente eres mujer y si eres hombre no estás solo, te vamos a apoyar. Hemos hablado las cosas un poco más oscuras para que lo puedan detectar más rápido estando en casa pero realmente acabamos de ver un testimonio que nos dice completamente lo contrario. El paciente usualmente lleva su vida completamente normal. Ahorita hablamos de dos medidas importantes, la vitamina D3 y el bloqueador solar. Esas son medidas que aunque no tuvieras lupus, tuvieras que utilizar. Entonces una persona normal, sin enfermedad, tendría que utilizarla. Solamente cambiaríamos, agregaríamos otro medicamento, en un caso de un lupus apagado, agarraremos nada más un medicamento. Ya depende de las manifestaciones, depende de los medicamentos que daremos. Entonces, ten por seguro que vamos a pasar una vida de lo más normal posible y vamos a estar ahí para ayudarte.